1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta, forman poderes a tela Si el cuerpo te controla, el negro te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea, vea que es pura candela, un cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bro que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por vela Vea, vea que es pura candela, un cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bro que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por vela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!